Hola YouTube, hoy les traigo un caso nuevo, uno que me han sugerido a ustedes bastante Es un caso realmente perturbador, no es muy largo porque no hay mucha información sobre el caso Ustedes verán luego ya cuando les explique toda la trama que hay detrás del caso Van a entender por qué no hay mucha información Pero aunque no haya mucha información, no deja de ser perturbador El caso de hoy es de María José Monroy Enciso Ella desapareció en la ciudad de Tecámac, en el Estado de México A tan solo 11 meses de edad Les voy a contar ahora un poquito de cómo sucedió todo, cómo fue que desapareció Qué pasó antes de que ella desapareciera Su madre, Maribel Enciso, tenía una óptica en Tecámac Un día en el mes de septiembre del 2010 entró un joven a la óptica Pidiendo que le hicieran un examen de la visión para ver cómo estaba todo, perfecto El hombre simplemente cuando terminó el examen se paró de la silla y se fue, únicamente Cabe destacar que a todo esto Maribel siempre trabajó con su hija en el consultorio Ella prefería tenerla a ella, criarla a ella, a dejarla a una persona que la cuidara en la casa Luego, días después, justamente cuando iba a cerrar ya la óptica Era en eso de las 5 de la tarde El hombre se acerca a la tienda Y como ya Maribel lo había visto, lo había atendido Con relación a lo del examen de la visión Ella, a pesar de que estaba cerrando Pues lo dejó que pasara a ver que si quería algún otro servicio O si venía a buscar unos lentes, etc. Pues en esa oportunidad él entra, cierra la puerta con fuerza Saca una navaja, les dice que esto es un atraco Maribel, pues obviamente exaltada Y pensando en la seguridad de su hija y de ella Le dice, no hay problema Llévate todo lo que tú quieras, no hay problema Te puedes llevar lo que desees Únicamente, por favor, no nos hagas daño Ni a mí, ni a mi hija Por más que Maribel intentó razonar con él Él tomó la navaja, se colocó detrás de ella Y comenzó a cortarle el cuello Fue una herida tan, tan profunda Que casi llega a su tráquea Y casi llega a sus cuerdas vocales Ella obviamente comienza a desangrarse Imagínense, con una herida de esa magnitud Cae al piso Ella, en ese entonces, lo único que recuerda ver Es ver como él toma a su hija Toma un monitor que había en la óptica Y se va Él se pone detrás de mí Y me empieza a cortar la garganta Aún yo consciente puedo ver Que él toma en brazos a María José Y sale del consultorio Ella intenta salir varias veces Obviamente, ves que tu hija Te la están llevando Tú vas a querer hacer todo lo posible Pero también hay que tomar en cuenta Que ella estaba desangrándose Pues ella hace varios intentos De pararse, de poder acercarse a la puerta Porque ella es la única persona Que está viendo quién se llegó a su hija Logra salir de la óptica arrastrándose Y en la calle En la acera donde estaba la óptica Lograron socorrerla Una semana después Ella despierta en un hospital Donde le hicieron una operación Que milagrosamente Logró salvarle la vida Y es cuando se da cuenta Que nadie ha preguntado por su hija Nadie sabe de la hija Nadie ni siquiera puso alguna querella En la policía Nadie fue a denunciar su desaparición Nada Durante una semana Nadie sabía dónde estaba la hija Y fue justo cuando ella despertó Que se comenzaban las averiguaciones Y todo eso Luego un mes después De esa semana que duró Sin estar despierta Por lo de la operación La policía apresa Al señor Geiser Crespo García Ella tenía algunos cargos Como de robos menores Y todo eso Pero esta vez lo apresaron Por la supuesta violación De una menor de 13 años de edad Pues cuando lo apresa Lo llevan a la policía También llaman a Maribel Que también había dado Un retrato O alguna información sobre él Para ver si es él Para que luego entonces Lo identifique Y efectivamente Él fue el señor Que tomó a María José De la óptica Les hacen varias preguntas Él inmediatamente confiesa Y dice Sí, yo me llevé a la niña Ese día me la llevé a mi casa Con el pretexto de que era mi hija Le dije a mis padres Que era mi hija Que la madre no la quería Y que bueno Pues me tocaba a mí criarla Y punto Luego de que los padres de Geiser Vieron en las noticias En la prensa La desaparición de María José Se dieron cuenta De que la niña que habían en la prensa En los medios de comunicación Era la niña Supuesta hija De Geiser Pues ellos según Geiser Lo echaron de la casa Le dijeron que no querían Tener nada que ver con eso Que no querían estar involucrados En un secuestro Y un intento de homicidio Que fue lo que él Intentó hacer Con la madre de María José Entonces él dice Que al ver esa reacción De que la niña estaba En todos los lados Lo que hizo fue Que la asfixió La envolvió en una manta Y la tiró a un río De aguas negras Luego la policía fue A revisar el río En el que él dijo Que había tirado El cuerpo de la niña Y encontraron dos cuerpos Pero de adultos O sea En el río completo No había cuerpo de una niña Que ellos pudieran encontrar De manera que es un poco extraño No encontrar ni un cuerpo Ni encontrar la manta de la niña Donde le envolviste Nada También cuando fueron a revisar La casa de Hazel Donde él vivía Encontraron leches de bebé Paños Pañales Todo lo que se necesita Para tú poder Hacerte cargo De una criatura pequeña Como lo era María José Pero no eran pocas cosas Era una cantidad Que bueno Ahí tenía que haber varios niños No nada más uno Entonces la policía Comenzó a deducir También Que quizás Es nueva parte De una banda de criminales Allá en México Que se dedicaba a eso mismo Al secuestro de niños pequeños Para luego proceder A adopciones ilegales También hay que tomar en cuenta Que él afirmó Que era el salir del consultorio Donde él atacó a la madre Y se llevó a María José Él salió con un computador Con la niña en brazos Y se fue en una bicicleta Él solo Que era con lo que Él se movilizaba Porque él lo que hacía Era limpiar vidrios En las calles Lo que es humanamente imposible Porque como tú vas a irte En una bicicleta Vas a tener un computador Un monitor En tus manos Y luego también tienes una niña ¿Cómo vas a agarrar El timón de la bicicleta? Por lo que entonces También la policía Cree fielmente Que él estaba acompañado A otras personas Porque es prácticamente imposible Hacer todo eso En una bicicleta Entonces lo que se cree Hasta ahora Es que él está Enscudido en una pandilla En una banda Obviamente que se dedican a eso Y que él no estaba solo Él recibió ayuda De otras personas Que estaban afuera del consultorio Esperando que él saliera Volviendo atrás A la búsqueda Del cuerpo de la niña En el río No lo encontraron Y él se negó ya A hablar con más nadie Él no quiere hablar ya Con Maribel Enciso Él, bueno Está protegido Por los derechos humanos Si tú no quieres hablar Con una persona Y ya pues decidiste Y te hiciste cargo De el crimen Dijiste que sí Que te la llevaste Que la secuestraste Pues ya él entiende Que ya no tiene que hablar Con más nadie Y obviamente La ley no lo puede obligar a hablar Él habla si él quiere Entonces obviamente La niña Como no se ha encontrado En ningún lado Existe la posibilidad grande De que ella sí Forme parte De una red de adopción Ilegal Y que él no quiere hablar Porque quizás Él o su familia Están amenazados Por la banda A la que él pertenecía Porque obviamente Esto no es un trabajo De una sola persona Esto es un trabajo De más de una persona Porque es imposible Hacer todo lo que él dijo Que hizo Él solo Básicamente ahora mismo La familia De Maribel Está cruzada de manos Porque él decidió Ya no hablar Él está cumpliendo Ahora mismo Una condena De 85 años De cárcel O sea Ya no va a salir De ahí con vida Y ya Si supuestamente Ya tú mataste La niña ¿Por qué No dice dónde está? Porque ya Digas lo que digas Lo que pueda pasar Es que te aumenten La condena Únicamente O sea que realmente Eso agrega A la posibilidad De que él está siendo amenazado O que su familia Está amenazada Por parte de la banda A la que él pertenecía O pertenece Todo depende La madre de María José Creó una página de Facebook Que ahora tiene Algunos 300.000 seguidores En las que ella se dedica A poner los avances De la investigación De María José También pone otros casos De niños desaparecidos En México Que es increíble La cantidad de niños Que desaparecen A diario Es algo Es horrible Es espeluznante Entonces ella Pues decidió Utilizar esa plataforma Para dar a conocer Esos casos Sobre todo Por la respuesta Que ella recibió De la policía Al enterarse De la desaparición De la niña Porque la respuesta De la policía A todo esto Cuando ella fue A llevar la denuncia De que su niña La había raptado La policía Lo que le dijo Fue Mira Vamos a tomar Este caso Con calma Vamos a tratarlo Por abajito No vamos a hacer Muchos truendos No lleves este caso A los medios de comunicación Porque si no Va a haber mucha Inseguridad social La gente no se va a Estir segura En las calles Así que vamos a tratarlo Por abajo Con calma Yo me pregunto Algunas de esas personas Serán padres Madres Tendrán familia Porque como es posible Que tú le digas A una madre Que casi muere Viendo como se llevan A su hija Que Trate el caso Con calma Con más razón Ella entiende Que debe Que hay una plataforma Para ella poder Divulgar estos casos Difundir todo lo que sucede Que la policía Muchas veces Lo trata por abajito Con calma Para no crear Inseguridad social Inseguridad social Que debería conocer Y que debería haber Para que la gente Estuviera alerta De todo lo que sucede Hoy en día María José Tendría 7 años Va a cumplir 8 este año Y aunque Ayssen No ha querido confesar A quién vendió la niña O quién la tiene O quién se quedó con ella Al momento de que Lo apresaron a él En agosto del año pasado 2017 Encontraron una niña En Hermosillo, México Encontraron una bebé Una niña de 7 años Que presentaba Un cuadro de hepatitis De desnutrición Tenía golpes en la cara Ella estaba brutalmente violentada Tenía muchos golpes O sea, había sido muy muy maltratada Ella está viva Pero había sido muy muy maltratada O sea, que estaba muy hinchada de la cara Por los golpes que había recibido Pero tiene algunas de las marcas Y rasgos Que identifican A quién es María José Monroy Por lo que se cree Que puede ser ella Todavía están haciendo pruebas de ADN Y pruebas para confirmar Que es ella Todavía no han encontrado Ningún artículo De noticias Ni nada Que pueda verificar Que sí es ella Por eso no puedo decir Aquí en cámara Bueno, sí la encontraron Pero sí se están haciendo Averiguaciones Pertinentes a ese caso Con relación A la niña que encontraron En Hermosillo Una de las marcas Que más identifican A María José Monroy Es que en una de sus manos En la parte de arriba Ella tiene una mancha Color café No es un lunar Sino una mancha O sea, que es algo Que se pueda poner Más pequeño O más grande Dependiendo de cómo Crezca su piel Y cómo se estire Mientras ella va creciendo Pero no va a desaparecer A menos que De manera intencional Hagan que desaparezca Hay una recompensa De un millón y medio De pesos mexicanos Para quien pueda encontrar A María José con vida O quien pueda dar Alguna pista sobre ella Así que si alguna persona De ustedes sabe Algo de María José Si la han visto Sé que muchos de mis seguidores Me siguen desde México Así que por eso Decidí hacer este caso Que incluso no era el caso Que tenía planeado Para esta semana Pero decidí hacerlo Con más inmediatez Porque entiendo Que de ella estar viva Y estar en alguna familia De México Todavía no se ha confirmado Si la niña salió de México Si sigue en México Si ya trasladaron A otro país Ya todo es posible Pero en caso de Si alguien la ve en México O ve a alguien parecido A esta foto Que pueden ver aquí No duden en hablar En llamar Aquí le voy a dejar Los contactos de todo Porque es una situación Muy triste Que me imagino Que su madre Tiene que estar desesperada Pueden entrar a la página De Facebook Donde van a ver Todo también Todos los avances Que hay de la niña Sobre María José Que se ha hecho Que la policía ha hecho Que dice la prensa Todo eso va a estar Debajo en la cajita De información Así que por favor No dejen de pasar por ahí Para que vean más información Donde pueden contactar A la madre En caso de que tengan Alguna pista O quieran ayudarla De alguna manera Obviamente a mí me parece Muy curioso O sea yo no sé Si quizás yo soy La única persona Que lo ha pensado Porque no veo ningún video Ni ninguna información En la que a la gente Le parezca curioso también El hecho de que en los videos Maribel habla de que su padre Ella como madre Y su padre O sea el padre de María José Están buscando desesperadamente A la niña Pero no entiendo Por qué razón Mientras ella estuvo En el hospital Por la operación Una semana Que no había despertado ¿Cómo es posible Que en esa semana Nadie denunciara O se diera cuenta De la desaparición De María José? Que solamente Cuando la madre Despertó una semana Luego Se dieron cuenta De que la niña Estaba desaparecida O sea yo entiendo Que nadie sepa Quién se llevó la niña Porque obviamente Quien vio todo Fue Maribel Y ella estaba Postrada en cama Pero que nadie Haya puesto una denuncia Que nadie ha hablado de eso Que esperaran A que ella se levantara Que despertara Para poder poner una denuncia Me parece un poco extraño Esa parte Realmente Siento que es una parte Como que no veo Que se toca Pero yo desde que vi El tema De que vi todo Como que no entendí No es que también Ha habido como una parte De la comunicación Que no se ha presentado Pero en lo que yo he encontrado Por lo menos Esa ha sido una de las Una de mis dudas Que yo he tenido Que yo he tenido Sobre este caso Porque obviamente Las primeras horas Los primeros días Así bien cercanos Al día de la desaparición Son primordiales Para encontrar a la víctima Sobre todo Tratándose de una persona O de un caso De menores de edad Imagínense un caso De una persona Que no tiene ni un año de edad Que tan solo tiene 11 meses No sé A mí eso como que me trabaja Como que no entiendo Esa parte O quizás no se ha publicado O no tengo idea Pero es algo que realmente No logro comprender todavía También les quiero pedir Por favor de corazón Que tengan cuidado Con sus alrededores Que si van a trabajar En un lugar solos Por lo menos tengan Cámara de seguridad Algo Porque uno nunca sabe Quién te puede estar mirando Quién puede estar al acecho De lo que tú haces De lo que tú llevas De con qué cartera andas De que si andas con un reloj Todos los días Tienen que tener cuidado Con todo eso Seguramente Él ya tenía días Viendo a Maribel Viendo que la niña Iba con ella Todos los días A la óptica Que obviamente Eso es algo Que ella no puede manejar Que no podía controlar Porque ella iba Con su niña a la óptica Para cuidarla Pues tenía que trabajar De todas formas Pero hay que tener Mucho cuidado Obviamente no estoy diciendo Que la culpa es de ella Bajo ninguna circunstancia No, jamás Tenemos que estar alertas siempre Porque la verdad Es que lo que yo pienso Es que él tenía ya varios días Observando a Maribel Viendo lo que hacía A qué hora cerraba A qué hora llegaba a la tienda Con quién llegaba Si había mucha gente en la tienda A qué hora estaba más vacía Así que por favor Tengan cuidado Yo espero de verdad Que el caso de hoy Les haya parecido interesante Déjenme saber debajo Que en otro caso Quieren que yo toque En el canal No olviden seguirme En mis redes sociales Para que no se pierdan Nada, nada De lo que pongo por ahí Y también suscríbete al canal Para que sigas viendo Más videos como este Los quiero un montón Chao